Con entrerriana simpleza y orgullo bien montielero me presento ante vosotros hermanos de patria y cielo sabiendo que las palabras no alcanzan el universo de este verde nostalgioso que es mi raíz y mi cielo que dicha ser entrerriano y saludar con respeto a los hermanos del mundo que vienen a conocernos mientras un himno sencillo de cordialidad y afecto se levanta como emblema de nuestro júbilo eterno que dicha ser entrerriano por historia y sentimiento y 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